Hola y bienvenido de nuevo. En este vídeo vamos a intentar corregir y arreglar algunas cosas para que esta animación tenga un aspecto más bonito. Así que en primer lugar voy a corregir este círculo. Como puedes ver, el trazo también está cambiando de tamaño, junto con toda la figura. Así que, por ejemplo, si haces zoom aquí, verás que el trazo es muy fino y ni se acerca a los cinco puntos que debería tener. Entonces, tenemos dos formas de arreglar esto. Podemos escribir una expresión que es una línea de código y que realmente es algo muy complicado para solucionar un problema tan sencillo. Por otro lado, podemos rehacer el círculo dentro de Adobe After Effects. Vale, voy a seleccionar esta capa que se llama círculo principal y voy a desplegarla. Luego voy a seleccionar la herramienta Elipse, voy a establecer cinco puntos en el trazo y el color debería ser este blanco puro. Ahora voy a pulsar Shift mientras hago clic y arrastro para crear un círculo. Como puedes ver, tiene el trazo adecuado. Así que podemos arrastrarlo hacia abajo hasta ahí, donde está el círculo principal. Vamos a copiar las posiciones de los fotogramas clave aquí. El primero está en el fotograma 35 y el segundo está en el fotograma 50. Ahora voy a expandir este contenido, que tiene el nombre de Elipse 1. Y en el trazado de la Elipse tengo este modificador, que es el tamaño. Así que voy a introducir el primer fotograma clave para el tamaño, que es diferente a la escala, porque trata con píxeles absolutos. Así que voy a colocar el primer fotograma clave aquí y el segundo en 50. Así que el segundo fotograma clave debería tener 500 píxeles y el primero debería tener un tamaño, por supuesto, de 0 píxeles. Ahora estamos listos para eliminar la capa llamada círculo principal, y tendremos esta. Pero ahora tenemos otro problema. Esta figura no está alineada con el resto de la composición. Además, tenemos que rellenar, seleccionar el relleno. Así que primero voy a ocuparme de esto, que es más fácil. Voy a hacer clic en el relleno, cogemos el cuenta gotas y hacemos clic en cualquier lugar del fondo. Ahora voy a seleccionar esto. En realidad, vamos a seleccionar la capa en sí. Ve a Panel Alinear. Si no lo tienes, puedes abrir la ventana Alinear. Y podemos alinear las capas con la composición, que es lo que vamos a hacer. Primero, hacemos clic en la central horizontal y luego vertical. Ahí lo tenemos. Ya hemos arreglado este círculo. Ahora voy a hacer clic y arrastro esto de forma que esta capa aparezca justo en el fotograma 35. Ahora está muchísimo mejor. Otra cosa que quiero arreglar aquí es el movimiento, que es un poco aburrido ahora mismo. Así que voy a empezar con el lápiz. Voy a desplegar esto, voy a rotación y no voy a cambiar ningún valor en realidad. Solo voy a cambiar la velocidad entre estos dos valores. Así que voy a hacer zoom aquí, modificando el tamaño de mi línea de tiempo. Y así podré trabajar más cómodamente. Ahora voy a hacer clic en este icono que se llama Editor de gráficos. Y aquí tenemos este gráfico, que es el gráfico de valores. Esto me muestra que ahora tenemos esta posición originalmente, y se mueve hacia esta otra. Así que la figura está recta y cambia a una posición de 45 grados. Entonces, lo que puedo hacer usando el gráfico de valores es simplemente editar los controladores de esta curva. Y ahora voy a cambiar a una posición de 45 grados. Puedo seleccionar esta herramienta llamada Convertir vértices, aquí arriba, haciendo clic y manteniendo sobre la herramienta Plum. Y ahora lo que puedo hacer es dibujar una curva entre estos dos fotogramas. Esto cambiará la forma en que se reproduce la animación. Voy a cambiar mi área de trabajo para que empiece y termine aquí. Y así podré obtener una vista previa de esta animación fácilmente. Como puedes ver, el lápiz ahora tiene un movimiento diferente. Empieza lentamente, representado por esta línea casi recta. Se mueve de repente y luego termina lentamente otra vez. Podemos cambiar esto fácilmente e incluso podemos ir más allá. Podemos hacer este movimiento ligeramente hacia la derecha. En realidad voy a aislar esta capa para que puedas verlo mejor. Si hago que esta curva vaya hacia arriba, el lápiz irá primero hacia la derecha y luego rotará hacia la izquierda. Y puedo hacer lo mismo también para esto. Y puedo también hacer lo mismo para esto. Ahora el movimiento es mucho más natural. Y me encanta cómo está. Es como si tuviese un impulso aquí y luego coge algo de velocidad. Se pasa un poco de los 45 grados y luego vuelve a la posición exacta. Así que vamos a hacer lo mismo con la pluma. Vale. Me gusta. Así que vamos a pasar al siguiente elemento, que es el círculo principal que acabamos de crear. Que es esta capa de forma luma. Y vamos a renombrarla como círculo principal para que no nos confundamos. Voy a desplegar esto, selecciono el tamaño y vamos a experimentar con estos valores también. Así que con la herramienta Convertir vértices seleccionada, puedo hacer clic en este punto de ancla y puedo modificar el valor. Pero en primer lugar vamos a intentar leer lo que nos dice la curva. En el fotograma 35 este círculo tiene 0 píxeles. Y es una línea recta hasta que llega a los 500 píxeles. Pero lo que podemos hacer es cambiar esto. Podemos hacer que vaya muy rápido y tal vez que alcance más de 500 píxeles y vuelva a los 500 aquí. Y veamos cómo queda esto. Está como rebotando un poco. También podríamos hacer clic en este icono de más en la herramienta Pluma, que se llama herramienta Añadir vértices. Y podemos introducir un valor nuevo aquí. Podemos mover esto usando la herramienta Selección. Entonces, ahora está rebotando muchísimo más notablemente. Y ahora quiero cambiar también este pequeño controlador. Tal vez podemos hacer que la animación sea muy sutil. Vale, está muy bien. Parece natural y mucho más interesante que lo que teníamos antes. También puedes probar cosas distintas. Experimenta con este y encuentra lo que más te guste. En este caso, este círculo tardará más en agrandarse y luego se agranda muy bruscamente, más allá de lo que necesitamos, y vuelve a las 500 unidades. Si quisiéramos, podríamos usar también la herramienta Añadir vértices para añadir incluso otro valor aquí. Y podemos hacer que esto vuelva a rebotar a menos de 500, y luego que vuelva a los 500, por lo que ahora rebotará dos veces. Y vuelve a los 500. Así que va a rebotar dos veces ahora. Puedes experimentar con esto un poco. Creo que lo voy a dejar por aquí. No obstante, como podéis ver, he transformado esta animación lineal, este movimiento lineal, en algo mucho más interesante. Voy a deshabilitar este gráfico de valores por ahora. Y voy a dejar las palabras tal y como están, porque me gusta el resultado. Pero voy a cambiar la animación de estas pequeñas líneas. Así que voy a desplegar, selecciono los recortes de trazado y voy a introducir el gráfico de valores. Como puedes ver, estos valores nos muestran una línea recta. Esto se debe a que este es el valor que no vamos a mover. Vamos a mover el valor del final. Recuerda que solo hemos editado un valor de los dos posibles. Así que voy a seleccionar el final y allá vamos. Tenemos nuestro movimiento aquí. Vale, así que si lo hacemos así, la línea tardará más en empezar y cogerá velocidad muy rápidamente al final. Por lo que vamos a verlo. Puedes ver la diferencia entre la línea de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha tiene esta transición personalizada, mientras que la de la izquierda es completamente linea. Vale, esta transición me gusta mucho más que la transición linea. Así que voy a eliminar la línea central izquierda, voy a duplicar esta otra, cambiamos el nombre, línea central izquierda, abrimos la escala y la cambiamos a menos 110. Y ahí lo tenemos. No tenemos por qué rehacer esta animación. Simplemente podemos duplicar y voltear. Vale, me parece que voy a dejar las flechas tal como están, por lo que voy a salir del gráfico de valores. Voy a ir aquí, a mi línea de tiempo y modifico el área de trabajo. Vale. Ahora voy a seleccionar el semicírculo inferior. Haz clic en el gráfico de valores, les pliega esto y ahora vamos a empezar a experimentar. El valor que queremos editar es el final de los recortes de trazado. Así que voy a hacer un poco de zoom, voy a esta herramienta y vamos a experimentar con esto. Quiero que empiece muy de repente y luego que se tome algo de tiempo para terminar. Así que creo que voy a usar esta curva en S. Vale. Esto empieza muy rápidamente. Luego casi se para aquí en el medio y vuelve a coger velocidad al final. ¿Ves cómo hemos pasado de una transición lineal aburrida como la de arriba a algo muy interesante donde la línea casi se para en un punto y luego va más rápido? La diferencia es abismal. Entonces voy a ir de nuevo a la parte superior. Duplica la parte inferior, abre la escala y cámbiala a menos 100. Vale. Ahora vamos a editar los rayos. Voy a desplegar esto. Desplegamos los recortes de trazado. Y seleccionamos el valor final. Pero aquí tenemos valores diferentes para ambos, final e inicio. Así que vamos a tener que editar ambos. Luego, para la segunda parte de la animación, podemos hacer a lo mejor lo contrario. Y podemos probar cosas distintas y encontrar lo que más nos guste. Y ahora quiero salir del gráfico de valores y quiero mover estos rayos un fotograma hacia la izquierda. Please raise one frame to the left. Y ahí lo tenemos. And there we have it.